Aquí en este trabajo abordo algo de lo que tiene que ver con el Pachayán, que ya decía, del norte de Chile, con el Rabinal Achío Danza del Tún de Guatemala, con el Guabuencio Macho Ratón de Nicaragua y también algunas menciones a la escenificación de Minca y las fallas, particularmente a una escenificación que es la que tuvo lugar el año 2012 en el departamento de Ancach, no sé si estoy bien diciendo departamento, pero si no es cierto, departamento de Ancach, en la localidad que se llama Marca, donde estuvimos el año pasado. Según Cornavo, la realidad se construye a partir de la mirada del otro en un proceso que solo tiene realidad mientras está funcionando. En este sentido, a diferencia de la literalidad, la teatralidad no existe al margen de quien la mira. La mirada del otro desencadena el mecanismo de la teatralidad, es decir, ese sistema de tensiones generado por esta distancia que se abre entre lo que uno ve por un lado y lo que uno percibe como escondido detrás de lo que está viendo por otro. Y lo importante no es dar verosimilitud al resultado final, hacer pasar por cierto a la verdad semiótica de la representación porque sabemos desde el comienzo que inevitablemente es falsa, como toda representación, sino en hacer creíble el proceso, el mecanismo de tensiones entre lo que se ve y lo que se oculta. Lo propio señala Villegas cuando afirma que la teatralidad implica un sujeto que mira y un objeto mirado y que supone que el objeto, lo mirado, es concebido como ficción por el sujeto mirante, el espectador. Tal como lo recuerda este autor, en la vida cotidiana el concepto de teatralidad es utilizado como frecuencia en el sentido de comportarse como si estuviese en un escenario. En este sentido, teatral y por lo tanto teatralidad vendría a significar que los participantes adquieren la categoría de actores y actrices en cuanto actúan, no se comportan naturalmente, sino que asumen personajes en función de la existencia de unos espectadores. En cuanto a los discursos críticos sobre el teatro, teatralidad ha sido una impresión con significaciones variadas. La de la razón más corriente a partir del cifrocalismo ruso y el culturalismo ha sido referirse a la esencia o especificidad del teatro. Lo dicho hasta aquí permite identificar teatralidad como un conjunto de signos textuales, corporales y audiovisuales presentes en un espacio textual o escénico y que interactúan entre sí ante un lector o espectador. La escena de la restauración de las teatralidades de raíz indígena supone un lugar y un tiempo presente en el que una comunidad se reúne para volver a ser lo que alguna vez fue o incluso de volver a ser lo que nunca fue pero deseó haber sido o llegar a ser. Se trata de teatralidades en las que se enfatiza, en palabras de Villegas, la aprehensión del espectáculo como visualidad y como construcción utilizada de un imaginario social. Es lo que ocurre anualmente en el norte grande de Chile, escenario del despliegue colorido, juicioso y agitado de las fiestas que han permitido a los pueblos de la Pampa, Costa y Cordillera dividir el tiempo y re-significar los espacios para transformarlos en escenarios naturales. Allí la estrella interacción de danzantes, músicos, personajes, espectadores, acos, huacas y santos patrones borran los límites entre unos y otros para ser visibles y audibles modo gozoso de restauración colectiva de aquello que en el campo cultural andino ha sido considerado digno de ser solemnizado, reconocido y legitimado. La fiesta en el norte cristaliza una diversidad de textualidades restauradoras de tensiones antiguas entre los poderes imperantes y el mundo rural, mestizo, indígena, mítico y cultural, pleno de oralidades y ritos. Es en esas escenas festivas en las que convive una amplia variedad de creaciones antísticas, creencias religiosas y valios sociales de las más diversas culturas que se producen estas formas de conocimiento-poder, que desde antaño se proponen como estrategias de reculturación y resistencia frente a los deterioros de la explotación, el agotamiento y la muerte, inaugurados a partir del siglo XVI en la zona andina. No hay cabida en esta escena para la soledad y el vacío, sino para la larga vía, la cohesión, la fuerza y la mantención en la memoria de ceremonias, cantos y danzas que basados en patrones culturales comunes y centrados en la comunidad permiten la comunicación con una divinidad o conocimiento renovador. Es esta una escena de creación, restablecimiento de vínculos, atenuación de tensiones y o resolución de conflictos cotidianos. Es allí, en esa sucesión de acontecimientos ritualizados, públicos y colectivos, que la teatralidad se hace visible en una pragmática concreta y en una combinatoria de planos materiales que, como lo señala Corunaco, subraya la presencia de unos códigos puestos en funcionamiento procesualmente en un aquí y en un ahora. La fiesta de abrir la tierra. El Pachayampe, en Aymara, tierra blanda o tierra suelta para sembrar, se celebra anualmente durante la segunda semana de noviembre en cinco pueblos de la Red Cordillera del Norte Grande de Chile, Putre, Socoroma, Belén, Chamiquiña, Pachama. Forma parte fundamental de su celebración la transformación del pueblo y de sus calles, en escenarios para el juego escénico, ceremonial, que acontece por obra de las presencias físicas y materiales de los que participan en él. El Pachayampe autoconvoca a una comunidad de parientes y o amigos que se desplazan desde los centros urbanos nortinos hasta el pueblo para participar activamente y en presencia de la preparación de los instrumentos necesarios para cada una de las etapas de la celebración. Danzas, mesas rituales para las ofrendas complejas, ventuales del patrón y el negro, personajes que significan los registros cómicos, las relaciones de poder entre los españoles e indígenas y maras, y preparación de escenas caracterizadas por su absoluta hipidez, en tanto definidas por la convivencia de los santos patrones con acus y huacas. Es importante señalar que esta no es una escena que se pueda leer a partir de conceptualizaciones clásicas del teatro. Lo que ocurre en el Pachayampe no es precisamente un despliegue de escrituras parateatrales, como lo señalan Luqui Guillén. Este acontecimiento festivo excede el término de referencia a teatro y las modificaciones de la expresión que no hacen sino reafirmar los fundamentos ideológicos de la tradición teatral dominante. Esa tradición teatral dominante hace referencia fundamentalmente a la tradición clásica aristotélica, del teatro griego. Juan Villegas reflexionó al respecto hace 17 años cuando señaló que las expresiones de teatral, parateatral, postteatral, teatro étnico o teatro folclórico, lejos de apostar a la comprensión y valoración de las teatralidades latinoamericanas, han tenido consecuencias negativas para el estudio de los discursos teatrales y culturales de América Latina. Han codificado la exclusión de enormes sectores de producciones teatrales o han condicionado el estudio de algunas producciones culturales con parámetros inadecuados. Lo que ocurre en el Pachayampe está directamente vinculado con una pluralidad de teatralidades de raíz indígena, restaurada hasta el día de hoy en la zona andina. El Pachayampe actualiza anualmente las estrategias a través de las cuales los antiguos pueblos andinos buscaban exorcizar mediante acciones religiosas las inclemencias atmosféricas y fenómenos meteorológicos de productores de las cementeras. Kaufman señala que estas acciones respondían a la resolución de que detrás de aquellas calamidades naturales debía gobernar un ente superior, un ser digno que debía ser honrado y al que había que tributar rituales y ofrendas. El Pachayampe conjura durante un periodo de comunión exaltadora el ciclo de renovación de la tierra a través del protocolo de la siembra de uno de los alimentos básicos de la cocina andina, cultivada por los incas en más de 200 variedades y alimento básico para la cocina europea a partir del siglo XVI, la papa. Se trata de una fiesta inscrita en el marco de las modalidades a través de las cuales el hombre se implica los poderes sobrenaturales con el fin de ejercer cierto control en el ambiente. La inclusión de las desidentificaciones en el centro, un espacio liminal de libre interacción, juego y constante redefinición, tiene larga data en los Andes. En Marca, distrito de la provincia del Pachay, ubicado en el departamento de Ancash del Perú, se festeja anualmente entre el 8 y el 13 de agosto la fiesta en honor al patrón del pueblo San Lorenzo. La celebración, al igual que en gran parte de los pueblos del norte grande en los que se conmemora el Pachayampe, da vida a una comunidad que durante el año está integrada por un mínimo de población, especialmente constituida por ancianos y en las que más del 90% de las viviendas permanecen cerradas durante el año. Antes del 8 de agosto, antes del 8 de agosto, antes del 8 de agosto, parientes, amigos y antiguos vecinos, avecindados en Lima y en zonas aledañas, se trataba a la Marca, autoconvocándose con el objeto de experimentar el proceso de restauración de antiguas fuerzas de transformación ritual comunitaria. Uno de los acontecimientos fundamentales de esta celebración es la escenificación del Inca y la España, intertexto escénico de la tragedia del fin de Atahualpa, o Juanpa del fin de Atahualpa, esa obra que está puesta en escritura entre otras personas por de sus lados. Esta obra figura en diversas versiones, ese momento tantas veces imaginado por los historiadores literatos, el del fin de una etapa y el comienzo de otra, materializado en la muerte de Atahualpa y en la imposibilidad del encuentro entre dos culturas radicalmente distintas. En Marca, reunión de cuatro ayus en Quechua, este encuentro se hace posible anualmente, previo trazado coreográfico en las calles del pueblo, de una cartografía del enfrentamiento. Durante seis días y varias de sus noches, el Inca, representando a la comunidad, acompañado de Rumiñagüey y de las payas oñustas, compone una biografía en danza, que memorando a los antiguos taquis, sonis, sones y aires, restaura las escenas previas y posteriores a su captura y muerte. Lo propio hacen los capitanes Almagro, Pizarro, Ruque y el traductor, Elipillo. La escenificación anual, donde dice que las payas de Marca, es reescritura en el espacio de uno de los episodios históricos más emblemáticos de la reconstitución de la cultura andina, restaurado anualmente, tal vez desde hace 600 años, en el espacio público de distintos pueblos del Perú. Los personajes, vestidos especialmente para ellos, son acompañados en procesión por familiares, amigos y vecinos, también vestidos a la usanza, con lo que bailan en cada una de las detenciones que realiza la procesión. Mientras las danzas se realizan en las calles del pueblo, memorando en el sentido de actualizar otro tiempo en el que estas cumplieron la función social, el santo patrón es sujeto de veneración en la Iglesia hasta el día en que los danzantes lo acompañan en una nueva, multitudinaria, cordida y festiva procesión que recorre las calles y desemboca en la Iglesia. Durante los seis días de celebración, despilfarro y prodigalidad, según jornalos, los espectadores de la Iglesia son parte activa de la realización escénica, la comunidad baila huaynos, con y junto al Inca, las payas con Iñango y junto a los Capitanes, es alimentada por quienes se han hecho cargo de las fiestas. Gran parte de ellas cumple la función de Tramoya, gran parte de la población cumple la función de Tramoya y la totalidad es de bota del santo. Escenas maestras del Pachayante. Propongo focalizar en una de las escenificaciones anuales del Pachayante, la que se celebra en Socoroma, y a partir de ello reconstruir con el aporte de la etnoseología el diseño interno del abastecimiento. Metodológicamente sugiero segmentar el Pachayante en tres escenas maestras, que hagan visible su teatralidad y el conocimiento poder que desde antiguo se restaura en el norte grande. Esa es número uno, negociando el rito. El Pachayante se inicia en la casa del mayordomo principal de la fiesta, espacio al que es convocada la comunidad para recibir las semillas de papa y organizar el desplazamiento hacia la iglesia y posteriormente a la chacra para sembrarlas. Es particularmente importante recordar que la cosecha resultante del final del rendimiento de los gastos de la fiesta anual dedicada a los santos del pueblo. Esta escena inicial supone dos momentos delimitados espacial y temporalmente para que en ellos ocurran una serie de acciones de acuerdo a normas específicas. El primer momento se llama lo titulado de convivencia y coordinación en la casa del mayordomo. Una vez reunida la comunidad en la casa del mayordomo, esta recibe la semilla y es agasajada con alimentos y bebidas típicas, restaurando antiguas prácticas directamente vinculadas con protocolos previos y posteriores a la escenificación de atractividades raíces indígenas. En el espacio privado del mayordomo, que para esta celebración se hace público, se refuerzan las relaciones de reciclosidad entre los miembros de la comunidad y se fortalecen los medios imaginarios de reducción de la sociedad, intensificando la experiencia comunitaria a través de la actualización de las bases éticas de convivencia andina. El segundo momento se titula El traslado de los santos desde la iglesia a la chacra. El mayordomo solicita al papiquero, encargado de mantener y construir los bienes de la iglesia, permiso para trasladar las imágenes de los santos del pueblo hacia el lugar de la hacienda. San Francisco, San Isidro Alagrador, Virgen del Rosario y Corpus Christi. Una vez hecho esto, las imágenes son ubicadas en pequeños altares situados cerca de la chacra con el objeto de presidir una escenificación que renueva anualmente el ritmo de abrir la tierra. Restauración de huellas en tensión. La escenificación anual de teatralidad de raíz indígena en la que se hacen visibles las tensiones de los poderes políticos religiosos coloniales y decoloniales y la reinauguración de la constante inmediatez del tiempo sagrado no es privativa del norte grande de Chile, sino habitual con un concepto importante de las comunidades latinoamericanas. El raminal de Guatemala, con antelación en la puesta en escena del raminal así o danza del tun, el elenco también se reúne en la casa del director o dueño de la obra, que opera la figura de director de obra teatral, es una figura contemporánea. En estas escenificaciones existe la figura de director o dueño y el dueño o director es más bien un custodio de la obra. Se reúnen entonces en la casa del director o dueño aproximadamente 5 horas de trasladarse al espacio de la escenificación. Allí el elenco recibe alimentos y bebidas típicas, solicita permiso de los antepasados para presentar la obra, realiza rituales de revinculación debido a un sacerdote maya, se viste y se traslada a los lugares de escenificación, los que habitualmente corresponden al atrio de la iglesia, la plaza frente a la misma o el espacio en el que anteriormente se ha instalado el santo patrón del pueblo. Lo propio ocurre en Diriamba de Nicaragua, para la escenificación del cuervo en este mayor razón. El elenco se reúne en la casa del director o dueño de la obra, allí se alimenta, se viste, prepara los instrumentos musicales y se desplaza hacia el rato de la iglesia o hacia el interior de la misma, en la cual tiene lugar una de las escenificaciones de la obra. Por último, en marca de Perú, para la escenificación del Inca y las fallas, el elenco se reúne y convoca a quienes lo acompañarán a la casa del Inca o del Capitán, y el protocolo es similar, alimentación, ensayo de los músicos, vestuario y desplazamientos en lugar de escenificación, entre los que se distingue el atrio de la iglesia. Una de las dimensiones comunes a las escenificaciones que hasta el día de hoy se significan y se realizan en Guatemala, Nicaragua, Perú y norte de Chile, es la restauración del proceso doble de relación, operado por dos proyectos, que en una tensa interacción constituyeron parte fundamental, no solo del teatro, sino de la cultura colonial toda, el de restauración de las antiguas creencias de las culturas andinas o misoamericanas, según el caso, y el de colonización y evangelización, puesto en marcha por los conquistadores. Las teatralidades de raíz indígena actualizadas hasta el día de hoy en las comunidades de origen significan, revelan, ocultan, una opción decolonial que simbólicamente actualiza parte del antiguo acervo cultural, no solo a través de la mantención en la memoria colectiva de Aigis y de Araúis, sino de su inclusión, de lado o no, en las propuestas escénicas o las teatralidades metropolitanas y organizadoras puestas en acción a partir del siglo XVI. Este es el caso del Pachayambe, para cuya celebración se invita a los santos patrones del pueblo a presidir la escena de contacto con el interior de la dignidad universal aymara de la Pachamama. Teatralización de la Ley del AIMI. El AIMI es la síntesis del comportamiento ético humanitario antino, es el soporte fundamental de la organización dualista de los Andes, el sustento del orden social puesto al servicio de la representación de su unidad. La reciprocidad puesta en forma en un contexto ritual, regulada en las prestaciones de servicios, se queda enganaje en la producción de distribución de bienes, productos e informaciones que recíprocamente se intercambiaban y determinaban las placeres de los agroes y en la ética estadónica. En el Pachayambe, la escena de la realización del AIMI, tiene lugar en las chacras, en el momento en que el rito de roger la tierra se inicia. Allí, en esta escena, aparecen dos personajes que son muy teatrales. Hay un patrón, un personaje que tiene un vestuario como tal, en esa época y en ese lugar, y luego hay también una figura de la figuración de un negro. El personaje patrono o dueño de la tierra trata inútilmente de entregarse el guía de papa a los vecinos que participan de la celebración, establecer diálogo e integrarse. Tal como lo señala Álvarez, la erupción de este personaje pone en relieve el contraste ético-moral entre ambos mundos. En este punto es importante recordar que las convicciones ético-morales aymaras incluyen una gama de acuerdos recíprocos establecidos en relojos. Hacke a marcas y sus seres tutelares. Acuerdos realizados a través de la fórmula simétrica de intercambio de trabajo y bienes o servicios. El personaje patrón contraviene justamente estos principios. Frente a ello, la comunidad participa activamente en la parodia y acepta la convención compartida de que tras el actor vecino se oculta un personaje, pero también que tras su máscara exagerada y cómica se oculta el actor vecino. El espectador participante vive la experiencia seductora de este juego entre realidad y ficción. Ausencias y presencias. Para rechazar sistemáticamente la mercantilización del esclavo, modalidad a través del acuario a este se le quita su condición humana para transformarlo en un objeto de venta. Asimismo, rechaza el dominio de los principios del individualismo, la competencia y la tasa de ganancias. La parodia del patrón recuerda todos aquellos relatos y danzas en los que el indígena cobra venganza a través de la risa de quienes detentan el poder e intentan abusar de él. Ejemplo de ello es la danza del huevo en somacho rotón, obra de tradición mesoamericana en la cual se revelan las modalidades en registro cómico a través de las cuales el mestizo logra resistir a los abusos del poder colonial. Abrir y fertilizar la tierra. El Pachayampe celebra la restauración de un vínculo antiguo y fundamental, acontecimientos de importancia mayor para las culturas andinas en tanto escena que además de marchar el paso de una temporada a otra a través del culto de las deidades antepasados y celebrar la fraternidad como deseo de la ministra de abundancia, constituía y constituye hasta hoy una escena fronteriza de contacto con el interior de la divinidad universal aymara que es la Pachamama. La expresión mitológica de una convivisión según la cual la vida incluye a todos los seres y cosas del mundo. La restauración de este vínculo sagrado hace visible como teatralidad una forma de narración cultural que pone énfasis en su carácter procesual, efímero, material y físico. El rito de abrir la tierra, es decir, de intervenir en ella, suponía la puesta en funcionamiento de un tiempo de renovación en el que es posible identificar varias escenas de importancia mayor relacionadas con la religiosidad indígena. Vanqués señala que una de las escenas constitutivas de todo protocolo ritual es la preparación de ofrendas complejas, denominadas mesas, para alimentar a las partes integrantes del territorio. El principio básico de la mesa es la creencia en la existencia de un uruguimbre e interconexión entre los patrones morales, la vida social, la salud y el ciclo productivo. El protocolo de las mesas rituales se suele complementar con el acto de chantar la tierra, cuestión que también ocurre en el pastellante. Me voy a saltar algunas partes. Los antecedentes de la siembra de la papa se encuentran en las crónicas de India, como en el Guadman Poma de Ayala, que incluye en el tercer tomo de su libro Nueva Crónica de Nuevo Gobierno, una lámina titulada Tiempo de Sembrar Papas y Otas. En esta lámina figuran tres personajes, un hombre y dos mujeres, asociados a la derecha e izquierda respectivamente, que trabajan sembrando papas en un terreno que ha tragado para ellos. La figura masculina, de pie, en tierra, un alado de mano en la tierra, para que a continuación, la mujer inclinada de rodillas deposite en el hueco una papa seleccionada con semillas. En la lámina, asociado por un paño de un lado a lo extremo, y colgando desde el hombro derecho, frente hacia el costado izquierdo, entonces hay una serie de descripciones respecto de este dibujo. En Socoroma, es también la figura masculina la que realiza la operación de abrir el surco de la tierra, para que la mujer deposite la semilla. El protocolo de la siembra, revelador de los modelos de pensamiento indígena, se ha mantenido inalterable desde tiempos antiguos. Las mujeres depositan las semillas para destacar el valor que se le otorga a la siembra como acción generadora de vida. La siembra en Socoroma, de igual modo como figura ilustrada en la crónica de Guamán Poma de Ayala, es realizada al son del aire. En la lámina, eso mismo también está figurado en el texto de Guamán Poma de Ayala. Algunas confusiones preliminares. Las teatralidades raíces indígenas restauran la relación del hombre con sus saberes y las formas en que éste ha evolucionado con la biodiversidad de sus territorios a través de danzas, cantos y ritmos de agradecimiento. En el caso específico del Pasellante, se trata de una celebración inscrita en el marco de las modalidades a través de las cuales las culturas indígenas del norte grande de Chile han hecho visibles estrategias de conocimiento-poder que les han permitido mantenerse como visión hasta nuestros días. De modo similar a como ocurre en cada uno de los pueblos. En lo que anualmente se restaura la teatralidad de raíz indígena en el norte grande actores y espectadores en una estrecha interacción crean la realización escénica abandonando o jamás ocupando el lugar de observadores. La escena viene a ser lo que acontece entre unos y otros. Habría que agregar que esto no solamente, como en los ejemplos dados anteriormente, no ocurre solamente en el norte grande, sino que ocurre también en Marca ocurre también en Rabinal de Guatemala ocurre también en Tiriamba de Nicaragua y ocurre también acá en Zabayanga hay no olvides que no lo vimos recién, me estoy hablando de Huancayo también ocurre más o menos lo mismo. Es decir, no hay espectadores, hay participantes y las teatralidades hacen un despliegue que de alguna manera se irradian en la comunidad y generan una dinámica que es tremendamente interesante que desde mi punto de vista viene a ser como el sustrato básico de las teatralidades y el aporte de las culturas indígenas al teatro latinoamericano contemporáneo. La experiencia estética de la que habla Fischer, para referirse a la realización escénica se hace proceso físico de cuerpo entero y de manera sinestésica en su coroma también podríamos decir lo mismo respecto de los otros lugares El énfasis en esta fiesta, como en otras del norte está puesto en la materialidad específica del cuerpo del espacio recordemos que por ejemplo en Marca no hay texto ese texto que en algún momento pone en escritura Jesús Lara que es la muerte del Inca o la tragedia de Atahualpa ese texto está figurado acá en Marca en una autobiografía en el espacio está trazado en el espacio viene a ser como una cartografía del texto pero en danza y en el espacio El énfasis en esta fiesta, como en otras del norte entonces está encuesta en la materialidad específica del cuerpo en el espacio en el que esta se desplaza, diseña forma impulsada por una energía propia con un ritmo determinado y durante un tiempo de mayor o menor duración siguiendo por Nago las ideas contemporáneas de la representación y teatralidad acompañadas de todo su corte, defectos asociados como la avariencia, el simulacro, el error, el engaño, el deslumbramiento, la copia o lo falso encuentran una supuesta en escena de origen del Pachayampe y yo agrego ahora, podría ser también, de la danza del TUN del juego en su Pachorratón y del agua inca de acá de Zapayanga y del Inca Las Fallas de Marca en ese trabajo que yo he querido compartir con ustedes hoy día muchas gracias